Ay, que se sepa que esto no es salsa pero cielo Ay, que se sepa que esto no es salsa Ay, si te subía un bailador en ese momento de tu sol Conía toda esa intención que decía después del marrón Que repitaba siempre a ti, que no se meta nadie aquí Déjame solo que... Ay, que se sepa que esto no es salsa pero cielo Ay, que se sepa que esto no es salsa pero cielo Ay, que se sepa que esto no es salsa Yo nunca he visto un bailador, baila con tanto sabor Si te lo encuentras es mejor, lo deje solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se meta nadie aquí Déjame solo que... Ay, que se sepa que esto no es salsa pero cielo Síguelo Ay, que se sepa que esto es salsa Y donde quiera El estado El baile se puede a gozar Con sus paredes sin parar Baila que baila sin cruzar Que repitiendo dice así Que no se meta nadie aquí Que no se me da nadie aquí Déjame solo que... Síguelo Ay, que se sepa que esto es salsa No quiero confusión No quiero confusión La raíz de este ritmo se le hace Ay, que se sepa que esto es salsa A la misma que todo en mi maré, con el señor Rodríguez y toda tuya Ay, que se sepa, que esto es salsa Oscar de León, la sodora, conseña de Alcobo, en quien deseo morir, que ella Ay, que se sepa, que esto es salsa Con esta salsa de dos rubinas, que te resuelve la moluvia Ay, que se sepa, que esto es salsa, pero síguelo Oye, pero me digo la negra susu, que lindo tu amor que tienes tú Síguelo, brazo, esto es salsa, pero síguelo Baila, bailarina, baila Síguelo, esto es salsa, pero síguelo Oye, macana, 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 macana Síguelo, esto es salsa, pero síguelo El emo a los sentidos, la bendición pa' tu tío, papá El sol salio de los cielos Ya te lo doy otra vez, por eso es salsa ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!